El equipo empezó a despertar en la noche fría del viernes 29 de abril. Primero, un error de Burgos, después de un tiro del Dani Garnero, abrió el camino. Increíble. Daniel Garnero, independiente, le gana a Ferro. Uno a cero. ¿Con dónde le habrá pasado a Burgos? Este Burgos esperaba un pique más alto de la pelota. Sale desde el centro de Garnero. La pelota pica. El arquero confiado, porque en mí se agacha. La pelota pica y se le escapa por el costado. El arquero pica un pique más arriba para poder dominarla. Hasta que llegó el primer toque con ritmo de salsa del Palomo. Albeiro Usuriaga. Golazo. Golazo. Gol. De independiente. Apareció el colombiano Usuriaga. El que tanto esperaba a la gente de Independiente. Que ahora le gana a Ferro. Dos a cero. Que buen pase. Vean ustedes dónde pone la pelota acá, ¿no? Que iba a enganchar, sí. Pero que iba a enganchar de nuevo, no. Y pegarle a este palo, tampoco. Esta se preveía. Esta no se preveía. Y esta menos aún. Con la curva a este palo del arquero. Que buen gol. Que buen gol. De Usuriaga. Tienen la curva ustedes. No estoy enganchando. Inquicias. El viejo enfrentamiento con San Lorenzo lo puso abajo a los dos minutos con gol de Montserrat. Con Cerrizuela. Pero enseguida se repuso con un Cerrizuelazo de tiro libre. Gol. De Independiente. José Tiburcio. Cerrizuela. Independiente. Uno. San Lorenzo. Uno. No. Observen ustedes. ¿Cómo se para? Se va Gravioto. Se van los jugadores de Independiente. Nadie cubre el lugar. García se abre. Y por allí entra la pelota. Salen los jugadores de la doble barrera de Independiente. Pagan el palo y entran. De esta manera observemos. Se abren todos. Esto vale. Esto vale. En el segundo tiempo apareció Claudio Viaggio y dejó al equipo de Miguel Brindisi abajo 2 a 1. Hasta aquí llegaron las astillas, Macaya. Ya la tiene Gravioto para Odirapil de Neraria. A escasos cinco minutos del final llegó el colombiano Usuriaga y empató. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! De las más difíciles realmente. Porque el gol estaba acá. Y no acá. Con cuatro jugadores de San Lorenzo enfrente. La pelota pasa de todas maneras. Como vamos a ver desde abajo ahora. Impulsada. De esta forma. Por Odirapil. La pelota que viene jugada por aquí. ¿Todo terminado? No. Faltaba más. Totó García se quedó con la gloria cuando definió ante la salida de Malta Gliatti. Derrota 3 a 2 frente a San Lorenzo. Por el otro lado. La pone al lado del palo izquierdo del arquero que salió acá. De esta manera. ¡Este es el triunfo de San Lorenzo! ¡Final del partido! ¡Final del partido! El partido en Avellaneda acaba de ganarle a Independiente por 3 a 2. Pero en Avellaneda comienza el carnaval que lo llevaría a la gloria. Contundente. Vistoso. Todos los adjetivos para la goleada. 4 a 0 ante Banfield. El palomo Usuriaga el primero. ¡Gol de Independiente! Se distrajo Banfield. Lo miraron. El que cruza para marcar es el jugador Godoy que no puede con el palomo. Solo Rambert para el segundo. Sebastián Rambert, el segundo. Rambert, Rambert, Rambert. ¡Gol! ¡Gol de Independiente Sebastián Bacual, Rambert! Se dio una jugada con mucha inteligencia por el costado del defensor. Va a buscar por el gol y se la pone solo a Rambert. Parecía que Rambert se demoraba porque esperó la presencia del adversario. Enganchó. Estaba comprometido. Le pegó abajo. El palomo. El Dani. Diego Caña el tercero. Como Rambert y Caña. Cañego. 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 ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Diego. Cañera. Independiente 3. ¡Gol! El palomo. Perico Pérez el cuarto. ¡Gol! ¡Gareca Perico! ¡Gol! 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 ¡Independiente! Perico, Hugo Leonardo Pérez dice que Independiente le está ganando a Banfield por 4 a 0. A esperar por Boca. Y en la bombonera las cosas marchaban bien. Fue el juego, situaciones de gol a favor, pero otra gran actuación de Navarro Montoya le impidió la victoria. Abrió la cuenta Gustavito López. Manteca Martínez le negó a Independiente la posibilidad del triunfo. Huracán seguía un punto arriba. Otra excursión a La Plata. Y sí, fue una excursión porque el Rojo paseó su fútbol por la ciudad de Las Diagonales. A pesar del gol de Guillermo Barros Esqueloto, que traía intranquilidad, apareció Independiente. Nuly Ríos, en su retorno al gol, se anotó con un derechazo imparable. Independiente, Independiente, Independiente. Nuly Ríos, Gimnasia 1, Independiente 1. Tensión en los hinchas de... Una gran jugada de Garnero terminó con un penal y consecuente expulsión de Sanguinetti. Perico no perdonó. 2 a 1. Gol, 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 de Independiente. Arrancabilitadísimo Usuriaga, se desespera... El pibe Rambert se afirmaba como el goleador de la campaña campeona. 3 a 1. Para Rambert, gol, dentro de la pelota, gol de Independiente. Gol, 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 De Independiente. Campe, Sebastián Mazpalito Rambert. Usuriaga tiene ganas. Darío Hernán Ortiz la tocó antes que Usuriaga y venció a su propio arquero. 4 a 1 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡El Palomo! ¡Albeiro! ¡Uzuriaga! Perico la quiere... Faltaba el cierre para una gran tarde Y ese toque final lo puso el colombiano Usuriaga 5 a 1 Llegaba a la última fecha un punto abajo de Huracán En Avellaneda estaría la verdad ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡Ahora sí! ¡El Palomo! ¡Albeiro! ¡Uzuriaga! ¡Gimnasia! ¡A 1! ¡Independiente 5! El domingo 28 de agosto Con entradas agotadas Independiente jugaba su chance ante Huracán Y los 11 de Miguel Brindisi No le fallaron a su gente Aquí está Gustavito ¡Vácilo con él! ¡Independiente busca! ¡Gustavito! ¡Gol Rambert! ¡Gol Rambert! ¡Gol Rambert! ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente A los 18 minutos del primer tiempo Sebastián Pascual Rambert ¡Independiente 1! ¡Huracán 0! La pelota que se abre para López Está frente a Batimos Amaga por afuera Acomoda la pelota Y mete un centro Que es aprovechado por Rambert Ingresando Por el medio Para tocar cortito Y convertido Rochen que algo le dice A sus compañeros Va a venir la jugada Preparada Trabajada Durante la semana Por Miguel Brindisi Ahora es muy lejos Para pegarle Pero se corre Le pegan a la punta De la barrieta ¡Mira! ¡DANI! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Independiente Que acaricia el campeonato En 24 El Dani Sí El Dani Oscar Garnero Independiente 2 Huracán 0 Era un poco lejos Se abrieron Le pegó Garnero El arquero Que no llega La pelota Que se mete puntito Al lado del palo Pasando Por arriba de la barrera Con las dificultades Que tienen los arqueros Que están en el medio Del arco Observemos Para poder llegar A una pelota Que pasa por arriba De la barrera El arroyo Apenas El arquero Lidacán Atento Estaba El Luli Ríos Insiste Independiente Sobre el sector izquierdo Con Gustavito López El que lo marca Es Peletti Este es Ramber Arranca Pascualito Sigue Ramber Otra vez Con Gustavo Usuriaga Ramber Para el tercero Llega Ramber ¡Gol! De Independiente Ramber Conocir ayuda Hace que Independiente Alcance el campeonato Sobre 11 minutos El segundo tiempo Independiente 3 Huracán 0 El Dani Gardero Se viene Caña Gareca ya está En el área Garnero está Comparando Y aquí De su centro El Dani ¡No el Richard! ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente Campeón Enricha Algareca A cuatro minutos De la vuelta olímpica Independiente Cuatro Huracán 0 0 0 0 0 0 0 0